En breve será anunciado el incremento de policías y de salarios, afirmó el gobernador Rubén Moreira Valdés, quien recordó que hay un déficit de cuando menos 4.000 elementos y a pesar de ello descendieron los actos delictivos y homicidios. Todo Coahuila trae un déficit más o menos de 4.000 policías, más o menos. Quiere decir también que hicimos la tarea de depurar padrones y de que salieran muchos mandos y muchos policías que estaban vinculados posiblemente con la delincuencia. El mes de diciembre, este que acaba de terminar, cerró con 45 muertes dolosas. El mes de diciembre de 2012, cerró con 110 muertes dolosas. El mes de diciembre de 2012, Torreón, solo Torreón, tenía 65 muertes dolosas. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Osrabia.